Ahora quiero explicarles un poco del acuerdo que ya... Critica el proceso de elección de magistrado de la Corte de Cuentas de la República. La diputada Milena Mayorga aseguró que la Asamblea Legislativa reeligirá a los actuales funcionarios del ente contralor. Les voy a demostrar por qué ya tienen un acuerdo para elegir a los mismos. El primer gran acuerdo se refiere a la prescripción de los delitos patrimoniales. Las personas nunca emitieron ni siquiera un pronunciamiento por el caso de desabastecimiento de medicamentos de enfermedades crónicas por un monto de 1.715.514 dólares. Otro de los casos que recriminó la parlamentaria contra la actual administración de la Corte de Cuentas es que se quedó corta en las auditorías al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Se han de recordar de aquel ministro de la transparencia, el de los bypass, es de las obras inconclusas y del Monumento Azul y que en toda su gestión la Corte de Cuentas solo le asignó cinco oficiales de cumplimiento para sus auditorías. Pero el actual ministro solo en las nuevas obras del Hospital El Salvador le han designado 55 y hasta el momento le han ordenado cerca de 80 requerimientos de información. Ante el señalamiento que serán reelegidos los actuales magistrados, estas son las valoraciones de algunos parlamentarios. Está recibiendo un estipendio por el, ¿cómo se llama?, por la firmación que realiza de una manera tendenciosa y perversa, así de sencillo. ¿Ha tenido usted información de ese tipo, de que está recibiendo algo ahí? No, pero nadie, no hay almuerzo gratis. Le gusta sobresalir mucho en las redes sociales para que le den retweet, ¿verdad?, y tener muchos seguidores, pero esto se está haciendo según los procedimientos constitucionales y el reglamento interno de la Asamblea. Mientras tanto, el diputado del PCN, Antonio Almendariz, fue más allá y le solicitará pruebas a su colega. Le voy a preguntar qué pruebas tiene de eso para contrarrestar cualquier plan que existe en esa dirección. ¿Pero ustedes como PCN no están a favor de un reparto de cubos? Pues el país en este momento que estamos viviendo necesita de la persona más proba, más capaz, más ahorrada, que pueda estar fiscalizando los recursos. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, le restó importancia a la declaración de la diputada Milena Mayorga. Yo a esa señora no le voy a contestar, lo siento mucho. ¿Son infundados? No, 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 es una señora que no merece mi respeto ni merece mi atención. Se tiene previsto que la próxima semana en la Comisión Política se inicie la deliberación sobre los 75 aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Y recuerda que si ya superaste el COVID-19, puedes convertirte en un héroe 503, donando tu plasma. Edgar Jurado, Meganoticia 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!